A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina Buenas noches, ¿cómo está? Los saludo con mucho gusto. Esto es A Fondo Sonora con su servidor Luis Alberto Medina desde Hermosillo para todo el estado en el 151 de Megacanal y en proyectopuente.com.mx la plataforma de Proyecto Puente desde el canal de YouTube. Suscríbase desde las 6 y media de la mañana. Estamos ahí nosotros en vivo de lunes a viernes. Nos puede ver en Proyecto Puente Megacable o bien en proyectopuente.com.mx el portal de mayor impacto. Facebook Live, baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store, en su Android, en Google Play. Ok, hoy le analizo lo que está ocurriendo en torno al caso de Estados Unidos contra México. Hay un choque entre el gobierno de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador por la cuestión de llamar a los narcotraficantes como terroristas. ¿Cuál es el origen de todo esto? Mira usted lo que va a escuchar con Dolly Steves desde Washington como nos advirtió que allá en Estados Unidos en una entrevista con Bill O'Reilly el presidente Donald Trump está confirmando que va a buscar esto, que se le llame a los narcotraficantes mexicanos terroristas. ¿Esto sería una decisión que implicaría invasión hacia México como lo ha hecho en Irak, por ejemplo, Estados Unidos? Vamos con el contexto de Dolly Steves, después la familia LeBarón que está impulsando este tema. Y José Antonio Screspo, esto es lo que se analiza en Washington. Escuchemos. Ayer la declaración de Trump de que planea clasificar a los carteles mexicanos como grupos terroristas pues sorprendió al gobierno de México porque precisamente es un día antes de que llegara o que ya estuviera aquí el subsecretario de la Cancillería Jesús Seade a tratar de ya sacarle el último jalón de la negociación o mejor dicho ya del proyecto que van a enviar los estadounidenses al Congreso para ser aprobado el tratado de comercial México-Estados Unidos que va a sustituir al Telecán. Entonces hay que contextualizar lo que se está llevando a cabo en un momento muy difícil, muy delicado en la negociación entre los tres países. Pero lo que dijo ayer, pues Trump es bastante, yo no quiero decir que alarmante, pero sí muy preocupante. Trump, para empezar, no hizo el anuncio en Twitter, sino durante una entrevista con el ex conductor de Fox News, Bill O'Reilly, muy famoso por detestar a México, quien le preguntó por qué no ha nombrado a los carteles mexicanos como grupos terroristas, siendo que asesinan, es la palabra que usó, a 100 mil estadounidenses anualmente con sus drogas. O'Reilly dijo que con menos justificación Estados Unidos declara la guerra a otros países y usa drones. Trump respondió que no va a decir lo que va a hacer, pero que serán designados. Añadeo que ofreció a López Obrador, comillas, un presidente de tendencias socialistas que me gusta mucho y con el que me llevo mejor que con el anterior, le ofrecí, nos dejará entrar y limpiar todo, y hasta ahora ha rechazado el ofrecimiento. Pero en algún momento algo tiene que hacerse, dijo Trump. Trump aseveró que Estados Unidos está perdiendo 100 mil personas al año por las drogas que ingresan de México. O'Reilly, el conductor, reiteró su pregunta de si los carteles serán señalados como terroristas, y Trump respondió absolutamente. Y dijo que ya inició el proceso, una novedad, nadie sabía aquí de eso, desde hace 90 días, o sea que inició el proceso aún antes de la masacre de Mormones, que describió el proceso como muy complicado, y en efecto es muy complicado. Si bien Trump, desde el inicio de su gobierno, a principios de 2017, ha jugado con esta idea de usar el poder militar contra los carteles mexicanos, bajo la premisa de que el ejército mexicano no puede con ellos, su declaración de ayer, en mi opinión, Luis Alberto, representa un escalamiento, sino retórico, definitivamente un escalamiento. Reconoce a los grupos criminales, reconoce a los grupos criminales mexicanos como terroristas, dará a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos justificación para actuar unilateralmente. Bajo dicho estatus, el gobierno de Estados Unidos no tiene que consultar, en este caso, a las autoridades mexicanas, para, por ejemplo, usar drones, presuntamente en legítima defensa contra grupos criminales en México, e incluso enviar unidades de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, sin que el gobierno de México lo sepa. Además de permitir la intervención unilateral, intervención militar unilateral, Estados Unidos podrá imponer una serie de sanciones, como confiscar y bloquear activos relacionados a los carteles, prohibir a sus entidades comerciales y a individuos darles apoyo material o de recursos, y además de impedirles la entrada a Estados Unidos, eso va de cajón, entre otras medidas tendientes a fortalecer la capacidad de respuesta de Estados Unidos. Y, como comentabas, algunos medios consideran que la amenaza de Trump es una respuesta a la muy desafortunada solicitud formal que hizo la familia LeBarón a la Casa Blanca para que designe a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras luego del asesinato de nueve miembros de esa comunidad en Sonora. El lunes, Ebrard consideró innecesario calificar el terrorismo, calificar de terroristas las actividades de los carteles. Esto fue en respuesta a esta petición que se difundió el domingo a la Casa Blanca de parte de la familia LeBarón. Ayer, Ebrard reiteró el rechazo de México, dijo que México nunca admitirá acciones que signifiquen la violación de su soberanía nacional. En un mensaje en Twitter, Ebrard explicó que buscará un encuentro de alto nivel con las autoridades de Estados Unidos para tratar el tema. Bueno, la posible intervención de comandos especiales estadounidenses en la lucha contra los carteles es un tema, sobra decirlo, extremadamente delicado en México. Un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó ayer que Ebrard iba a hablar con Mike Pompeo, el secretario de Estado, y pedirle una reunión en el futuro cercano para abordar el tema. Entonces, hay tensiones en la relación en un momento en que precisamente en esta hora está reunido el subsecretario Seade con sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos para ver si pueden sacar adelante antes de que termine el año la aprobación del Tratado Comercial México-Estados Unidos. Esto obviamente pone una gran presión al gobierno de López Obrador porque hasta este momento el gobierno de López Obrador no ha querido hacer una serie de concesiones en el plano del cumplimiento de las leyes laborales que demanda Estados Unidos para poder destrabar este proceso de aprobación legislativa. Uy, a ver, muy interesante, dole a todo lo que estás diciendo, el contexto en que se da. Y este dato, a ver, Trump confirmó, dices, que hace 90 días inició el proceso para designar a los cárteles, a los narcotraficantes como terroristas. Es así, es decir, incluso antes de esta discusión, hace 90 días inició este proceso que es difícil, que tendría que ser por el Capitolio, nos decían también, pero ¿es así? Sí, eso fue lo que dijo ayer, que desde hace ya 90 días inició el proceso. El departamento que tiene que hacer esta designación, entre comillas, de los grupos terroristas o de individuos terroristas que ellos consideren terroristas es el departamento del Tesoro, porque inicialmente son sanciones económicas y financieras, bancarias, pero en consulta con otras dependencias. Y como sabes, y lo hemos estado reportando aquí, varios grupos mexicanos han sido sancionados, pero no han sido designados todavía como grupos terroristas. Han sido toda la familia del Chapo, el Chapo mismo, o sea que se les prohíbe a los bancos, a las empresas privadas y a los individuos aquí en Estados Unidos a tener cualquier relación con estos grupos terroristas, perdón, grupos del crimen organizado o con afiliados a estos grupos. Esto sería un paso más adelante. Aquí lo más preocupante es que daría lugar a una acción unilateral, una acción militar unilateral por parte de Estados Unidos, como lo han hecho en muchos países. Ya lo hemos visto en Irak y lo hemos visto en otras partes. Exacto. Y a ver, además, como dices, y como ahorita también hacía el paralelismo Crespo, esto de aprobarse le permitiría a Estados Unidos la intervención directa para combatir a cárteles de la droga dolia y no le tendría que pedir permiso a México. ¿Estás de acuerdo? Si Estados Unidos lo aprueba el Capitolio Trump, punto, ¿no? Digo, así de unilateral sería. Sí, exactamente. Yo no sé si eso tendría que consultarlo. No sé si el Capitolio tendría que aprobarlo, porque estaría en la legislación estadounidense. O sea, el estatus sería amparado bajo la legislación estadounidense. ¿Cómo se da al Ejecutivo el poder de designar organizaciones extranjeras como terroristas? No sé, tendría que consultarlo, porque yo lo que he visto... Sí, de hecho hay un anteproyecto, pero después de que asesinaron o que masacraron a los mormones, mormones, hubo una serie de legisladores en el Capitolio que pidieron esto. Aumentó la presión. Cabe destacar que no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos considera la designación de los carteles mexicanos como grupos terroristas. Lo consideró el presidente Bush y lo consideró el presidente Obama. Hillary Clinton lo mencionó cuando fue secretaria de Estado. O sea, ha estado en la mesa por parte de Estados Unidos, de los duros de Estados Unidos. Bush, a ver, es un contexto internacional muy interesante. Desde Bush, Clinton, Hillary Clinton, no, 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 fue Bush, Obama y el mismo Calderón lo rechaza. ¿Por qué suceso en específico? No sé si recordemos o alguna problemática. ¿Por qué lo rechazó? No, no, no. ¿Por qué suceso en específico Bush y los presidentes? ¿Por algún suceso en lo particular? La tragedia de LeBarón es la que está marcando ahorita, pero no sé en el pasado. Sí, bueno, en el pasado ha habido incidentes muy sangrientos. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, creo que fue alrededor de esto, cuando asesinaron a varios empleados del Consulado de México en Juárez. ¿Te acuerdas? Sí, del Consulado de Estados Unidos, gente de Estados Unidos en México. Sí, cuando ha habido incidentes en los que Estados Unidos siente que tiene que responder de una manera más firme, cuando menos a nivel público, se ha regresado a esta narrativa de la designación de los carteles como grupos terroristas. No es nuevo, exacto. No es nuevo, exacto, ojo. Militar y financiero, económico de los carteles y que por lo tanto nunca van a poder controlarlos, ya no vencerlos, ¿no? Y que en ese sentido, como está afectando directamente a los consumidores estadounidenses, Estados Unidos tiene el derecho, vamos a decir, o cuando menos tiene la prerrogativa de decir, bueno, yo los voy a ayudar. Y obviamente se ha abordado, como sabemos, y el mismo, creo que el presidente López Obrador ha dicho que se le ha pedido y que ellos han rechazado cualquier tipo de intervención de esta naturaleza, porque acabaría con la relación bilateral, no es por ahí por donde van las cosas. Entonces, la masacre de la familia López Obrador, obviamente es un detonador para que se reabra el debate. Dolia, permíteme, Dolia, se está fallando un poco ahí la comunicación. Me decías, ahí nos quedamos, se metió, no sé, una intervención. El caso de la familia López Obrador, dices, reabre el debate, ahí me quedé, ahí, adelante. Sí, sí, reabre el debate de una narrativa que ya ha estado presente, pero aquí la diferencia es que hay muy pocas mentes que cuánimes en este gobierno y que Trump desde un inicio ha manejado la idea de que solamente con una intervención militar de Estados Unidos puede combatirse a los carteles, acuérdate de la famosa llamada de principios de febrero de 2017 que aquí difundimos como primicia. Entonces, es algo que ya trae en la cabeza este señor y puede olvidársele si empieza muy duro el impeachment y tiene que distraerse o también puede servirle, ¿no?, para distraer a la gente del impeachment. O sea, esta declaración que hace ayer no se puede descontextualizar de muchas cosas que están pasando aquí políticamente para Trump. Incluso algunos decían, bueno, esto es una distracción, obviamente, porque las audiencias del impeachment ya empiezan la próxima semana. Por otro lado, dicen, es una presión porque México todavía está resistiendo a hacer concesiones en la mesa comercial. Pero el caso es que, en mi opinión, sí escaló, cuando menos a nivel retórico, esto de la intervención. Ya no, la cuestión de nombrar a los grupos criminales mexicanos como terroristas es simplemente el pretexto, o mejor dicho, la justificación jurídica para poder intervenir unilateralmente en México. Y eso sí que es verdaderamente inadmisible. Y qué bueno que en Twitter lo rechazó categóricamente Marcelo Ebrard, pero a mí me pareció, y lo dije en Twitter, que la declaración inicial de la Secretaría de Relaciones Exteriores no la rechace y me pareció bastante tibia. Y mi lectura es que no quieren pensar más en un momento delicado para la negociación comercial. Ojo, porque el epicentro de esta tragedia es Sonora, es Bavispe Sonora. Es decir, los LeBarón y su comunidad están asentados aquí. Y todo lo que estamos viendo ahora, ese debate internacional, salió de aquí de Sonora. Por eso la importancia. ¿Qué es lo que dice la familia al respecto? ¿Qué le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque le están agradeciendo a Trump haber tomado su bandera esta batalla de combatir a los cárteles mexicanos de la droga. Volvemos. A fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Infórmate a tiempo a través de las Meganoticias en punto de las 2 de la tarde con enlaces especiales de nuestros compañeros de Meganoticias en diversos puntos de la nación mexicana. ¿Qué pasa contigo? Es que... Es que está muy buena la serie. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata a Internet XView y Telefonía Ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos en cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu Internet. En Megacable ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Las tradiciones sonorenses deben conservarse y vivir en familia con harina preparada para tortillas caseras, los gallos. Con solo agregar agua, se preparan riquísimas tortillas caseras. Del comal a tu mesa. Con la harina para tortillas caseras, los gallos. A fondo sonora, con Luis Alberto Medina. Volvemos, esto es Proyecto Puente a través del 151 Megacanal y en ProyectoPuente.com.mx, el portal de mayor impacto, en Facebook Live, en YouTube, en el canal de YouTube de Proyecto Puente nos puede ver también. Los LeBarón contesta, no somos antipatriotas, solo queremos que a los narcotraficantes mexicanos sean considerados como terroristas. No estamos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no dicen, queremos otra masacre más. Escuchemos. Ustedes insisten, ya viste la respuesta, no sé, del presidente, en que no es de alguna manera adecuado. Sería un intervencionismo. Bueno, dice colaboración, sí, intervencionismo, no. ¿Qué opinas de lo que acaba de decir el presidente en torno a la posición de Donald Trump? Nos decía Don Esteves, la declaración con Bill O'Reilly fue muy clara. Hace 90 días se está analizando la situación de que intervenga Estados Unidos llamando a los cárteles como terroristas. Julián LeBarón, ¿qué opinas de todo esto? Yo creo que para nadie se nos escapa de que los delincuentes son terroristas en nuestro país y yo creo que es importante que nosotros nos sumemos para llamarlos como tal y hacer responsable a la autoridad por la forma en que está actuando. Y a mí lo que más me sorprende es que frente a esta masacre, esta carnicería y rastro que tenemos en el país de mexicanos, el presidente no nos dé herramientas y no nos pide a los ciudadanos que nos involucremos para ver cómo lo vamos a detener. ¿Crees tú que le debe pedir a los ciudadanos al presidente que los detengan? Digo, le corresponde la autoridad, ¿no? No a los ciudadanos. ¿O dices tú? Ok, perfecto. Le corresponde la autoridad. ¿Pero qué están haciendo? En algún momento necesitamos asumir que no nos funciona y tenemos que hacer algo diferente. Actualmente dices no está funcionando y por eso la colaboración, colaboración o intervención, ¿qué opinas tú? Pues mira, yo creo que cuando necesitamos ayuda necesitamos pedirlo y obviamente no se está pudiendo. Estados Unidos es un país en donde viven 30 millones de mexicanos y te recuerdo que cuando fuimos invadidos por los franceses el presidente de México le pidió rogando ayuda a Estados Unidos para sacarlos del país y la clase política y las autoridades no han podido o han dejado que narcoterroristas se adueñen de nuestros espacios en todo el país. Sí, pero acuérdate, si hablando de la invasión francesa, si te refieres a la de mayo, acuérdate que Ignacio Zaragoza los sacó después a los franceses. Él ganó una batalla. Por eso, pero la ganamos desde acá. Pero bueno, haciendo paralelismo, pero la cuestión es que dices que no pudiera ser, no es nuevo esta colaboración, es lo que quieres decir. Bueno, cuando Francia fue invadida por los alemanes, unos enemigos que eran los ingleses de los franceses les pidieron ayuda y juntos los derrotaron. En algún momento yo creo que necesitamos superar nuestras fobias y estas tonterías y hacer valer la vida y buscar cómo resolver nuestros problemas de la manera que se pueda. Oye, Julián, y no sería también, mucha gente dice, y no sería bueno también exigirle a Trump y a Estados Unidos que pare el consumo, bueno, que regule el consumo de drogas, no nos va a poder parar el tráfico de armas, que se combata a los capos norteamericanos, porque también hay capos norteamericanos. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que podemos entrar en estas discusiones todo el día y las armas y las drogas y todo lo demás, pero si no buscamos nosotros los ciudadanos cómo involucrarnos personalmente para detener el crimen y detener la violencia en nuestro país, estamos abdicando nuestro papel y eso de que somos patriotas es una estupidez. Que son antipatriotas, dirías. O sea, los patriotas son los que se involucran para buscar cómo van a proteger a sus familias y cómo van a defender a su país. Con palabras, no se hacen las cosas. Claro, pero a lo que me refiero también es que si estamos ya en que los ciudadanos también deben de exigir y todos cooperar, pues el gobierno de Estados Unidos también es corresponsable de esto, Julián, a eso me refiero. A eso me refiero. Pues no me cabe duda de que hay responsabilidad abundante en todos lados, pero, o sea, ¿quién es responsable? Eso no nos lleva a una solución. Tenemos que buscar cómo resolverlo, porque ya 30 mil mexicanos han sido asesinados en lo que va del último año y yo no veo ninguna disposición por parte de la autoridad de defender la vida. En Sonora fueron masacrados con más de 200 balazos la camioneta de mi prima Donna por un grupo numeroso de criminales que se pasean en nuestros pueblos y es una complicidad con la autoridad. O sea, ¿y cómo le vamos a pedir a esa autoridad que resuelva este problema? Sí, colaborando en todos los niveles y que todos, la verdad, se pusieran las pilas si esto fuera muy diferente. Yo creo que nuestro llamado es oye, pues tenemos que unirnos como mexicanos y si lo hacemos no necesitamos ningún tipo de intervención ni pedirle ayuda a nadie. Que está extendiendo, dice, nuestro más profundo agradecimiento al presidente Donald Trump por su apoyo ya que reconoció la gravedad de la situación en México aún antes de asumir la presidencia. El presidente Trump ofreció asistencia al expresidente Peña Nieto para atacar a los cárteles solo tres semanas después de ingresar a la Casa Blanca. El presidente Trump también ha expresado un gran respeto y admiración por el presidente López Obrador y ha extendido varias invitaciones de asistencia para llevar a los cárteles ante la justicia. Brian LeBarón, te saludo con gusto. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenos días. Explícanos un poco más este comunicado desde última hora. ¿Ustedes están agradeciendo? Digo, hay ahorita ya pues una discrepancia en las visiones, ¿no? El gobierno de México dice que pues no lo considera así, no está de acuerdo con la postura, se está analizando, pero Trump se adelanta y afirma que van a, pues quiere catalogar a los cárteles de la droga como narcotraficantes, como ustedes lo están pidiendo. Brian. Mira, no sé en qué no está de acuerdo el presidente López Obrador y su administración. Están queriendo decirnos al pueblo mexicano que tienen bajo control la situación en México. Eso para mí es inaceptable. Con un por medio de casi 100 homicidios al día en México, con un porcentaje de 95% de impunidad, con el hecho de que nosotros, después de que balancearon y mataron a mis seres queridos, nosotros tuvimos que esperar más ocho horas antes de que llegara la policía o cualquier soldado o oficio de la ley. Ese estado de abandono para mí no es aceptable. Entonces, nosotros reconocemos que los billones de dólares, billones que vienen por medio de los Estados Unidos y Europa y llegan a las manos de los cárteles de México, eso es apoyo internacional que reciben los cárteles. Y es difícil para el gobierno de México competir con tanto dinero y tanto poder. Tanto poder. Lo vimos en lo que sucedió últimamente con el hijo de Chapo. No tuvieron las armas, no tuvieron los recursos. Tuvieron que soltarlo. Eso para mí muestra la situación, la gravedad, lo que estamos viviendo en México. Entonces, nosotros estamos simplemente diciendo hay que reconocer, que esta es una crisis internacional y que esa es la única forma de atacarlo. Y nosotros 100% hemos dicho desde el primer día que respetamos la soberanía de México, que eso quede clarísimo. Pero el colaborar juntos con otras naciones para combatir un enemigo común no es algo nuevo. Eso es algo que sucede todos los días. Perdón, ha sucedido muchísimo durante la historia. Ahora, si el presidente Manuel López Obrador no quiere que se reconozcan como terroristas, él muy rápido llamó a terroristas los que asesinaron a los ciudadanos mexicanos en El Paso. ¿Cómo va a hacer que los 35 mil personas que mueren al año en México por homicidio no merecen que los que le matan le pongan el mismo título? Entonces, si él tiene otra forma de atacar esta situación, que lo presenta. Pero lo que nosotros queremos es que se siente sobre la mesa con los Estados Unidos para que se haya un plan de acción firme y que nos protegen en México, que ya no nos dejan en este estado de abandono que estamos viviendo. Y para mí es difícil. Es difícil escuchar una hora después de lo que se anunció, escuchar a presidente López Obrador en su video, decir que él y su administración se sienten muy satisfechos, muy contentos, muy tranquilos con sus conciencias, en sus conciencias. Eso para mí es difícil escuchar a lo que acaba de suceder a mis parientes. El gobierno tiene la responsabilidad. Su número uno responsabilidad es proteger a sus ciudadanos. ¿Cómo puede sentirse tranquilo y a gusto y contentos con su conciencia cuando hay casi 100 personas muriéndose por un suicidio al día en México? Eso es difícil para mí escucharlo. Después de escuchar a la familia LeBarón, ¿cuáles serían las implicaciones políticas? ¿Lo puede hacer? ¿Puede trabajar en conjunto Estados Unidos y México para combatir la inseguridad? ¿Procede? Volvemos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina Las tradiciones sonorenses deben conservarse y vivir en familia con harina preparada para tortillas caseras, los gallos. Con solo agregar agua, se preparan riquísimas tortillas caseras. Del comal a tu mesa. Con la harina para tortillas caseras, los gallos. Oye, he llegado a un punto en donde yo necesito estabilidad. Tú te mereces estabilidad y velocidad. Contrata Internet y Telefonía Ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con XView nunca volverás a perderte ningún detalle de tus programas favoritos. Si necesitas salir a recibir la pizza, no hay problema porque puedes presionar el botón pausa y tu programa te esperará hasta que quieras continuarlo. Para reanudarlo, presiona de nuevo pausa y ya no serás esclavo del reloj porque puedes ver cualquier programa desde el inicio sin importar a qué horas llegues. Tan solo presiona el botón Gai, selecciona el canal que quieres ver, después presiona la tecla OK y después selecciona la opción Ver desde el inicio. Con XView ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Infórmate a tiempo a través de las Meganoticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Meganoticias en diversos puntos de la nación mexicana. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. ¿Qué significaría una presencia de Estados Unidos en México? ¿Lo harían en conjunto? ¿Sería colaboración? ¿Y cuándo Estados Unidos se va a hacer cargo también de sus responsabilidades en torno a esta guerra contra el narcotráfico? José Antonio Crespo nos dice. ¿Sería una especie de primer choque sutil? ¿O debe el gobierno aceptar la ayuda de Estados Unidos, doctor? Sí, es una situación complicada desde luego por el gobierno de México, como lo fue en el asunto de la migración. Es decir, la política de migración original de este gobierno era relativamente distinta a la que está siguiendo ahora. Era de puertas abiertas, era de humanismo, era de bienvenidos los migrantes, y aquí les vamos a ayudar en lo que podamos, e incluso si quieren pasar a la frontera, pues les vamos a tratar de cuidar hasta que lleguen allá. Esa fue la política original y se criticaba a los gobiernos anteriores, a los del llamado neoliberalismo, por haber tenido una política más restrictiva. Y sin embargo, Estados Unidos, como era previsible, varios lo dijeron, decir, bueno, pues esa política va a chocar desde luego con Estados Unidos, que seguramente los va a presionar a cambiar de política. Y eso es lo que ocurrió. Estados Unidos, bajo la amenaza de elevar aranceles, dijo, ¿saben qué? Tienen que cambiar la política migratoria 180 grados. O sea, exactamente hacer lo contrario de lo que están haciendo, ponerse más duros, más restrictivos, poner de una parte la Guardia Nacional, para detener a los migrantes, regresarlos, ponerlos en casi campos de concentración, pues, los albergues o como se les llame, y cambiaron radicalmente la política migratoria. Creo que algo está pasando, algo parecido con las drogas. ¿Por qué? Porque después, bueno, en general, en general López Obrador ha dicho que vamos a tener una política distinta frente a las drogas. No vamos a capturar a los capos. Sin embargo, va y trata de capturar al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán, por solicitud también, solicitud presión, digamos, de Estados Unidos, que dice, no, oiga, queremos que nos extraditen al hijo del Chapo acá. Pero sale mal el operativo, como todos lo sabemos. Y entonces el gobierno mexicano dice, pues ya, eso ya no va a ser. Así ya no va a ser. No tiene caso. Estamos exponiendo vidas de ciudadanos, de todo el mundo. Nos matan, hacer la violencia no es el camino. Vámonos por la política de besos y abrazos. Y esa es la que no le gusta a Estados Unidos, obviamente. A partir de ese operativo empezó a surgir la protesta en diferentes funcionarios, legisladores de Estados Unidos. Y aunque Trump en ese momento se mostró comprensivo respecto de que salió mal el operativo, pero inmediatamente empezó a decir, bueno, sí, pero es que esa política que quiere seguir el gobierno mexicano de besos y abrazos, pues no va a funcionar. Simplemente no estamos de acuerdo con eso. Tiene que confrontarse directamente al arco, etcétera. La misma presión que ha existido desde siempre de Estados Unidos a nuestros gobiernos para que le entren directamente con toda la fuerza del Estado a combatir a los cárteles. Eso lo estamos viendo una vez más. Entonces son varios componentes porque quizá ese elemento también, sobre todo después de lo que pasó con la familia LeBarón, que además también son ciudadanos norteamericanos, pues le da elementos para presionar aún más al gobierno mexicano para decir, oiga, no, 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 tienen que entrarle de lleno. Y usan la cuestión del terrorismo, me parece a mí, como una forma de presión. Y si ustedes no lo van a hacer, ya lo han dicho varios, legisladores y funcionarios norteamericanos, si ustedes no lo van a hacer, nosotros, si lo vamos a hacer. Y bajo la figura de terrorismo, ya se sabe, no se requiere del permiso del otro país, sino que puede Estados Unidos actuar unilateralmente en defensa de la vida de sus ciudadanos, sus ciudadanos, frente a lo que se considera terrorismo. Entonces, es una situación delicada, desde luego al gobierno mexicano no le conviene, ni creo que va a terminar aceptando, por las buenas, por lo menos, que se declare de la figura de terrorismo, porque entonces le deja total libertad a Estados Unidos de ir a hacer y deshacer, de entrar incluso aquí, a hacer operativos, o lo que haga falta, lo que ellos consideren, y eso, desde luego, que vulnera la soberanía mexicana, desde luego que nos pone en muchos sentidos en manos de los norteamericanos en materia del narcotráfico, y por eso Marcelo Ebrard, creo que con razón, dice, no, pues aquí podemos ponernos de acuerdo en hacer acciones conjuntas, en tener una política bilateral, y yo diría que incluso tendrían que invitar a algunos otros países de la región en donde también está involucrada la droga, pues para hacer una política más continental de combate a la droga, claro, en concreto en México, bueno, pues están los cárteles, ahí ya todo lo que dan, y generando amenaza, por supuesto, a ciudadanos mexicanos y eventualmente a los mexicanos, como ya lo vimos, pero desde luego que sí tendría que ser una acción conjunta. Ah, sí, pero usted cree que la tendría que aceptar desde ese punto de vista, es una oposición, pero cree que lo debe de aceptar, los de Barón dice, es que México ya, es un problema internacional en narcotráfico, es un problema en donde México está sufriendo las consecuencias, cree usted, debe de aceptar la ayuda de Donald Trump o de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico, doctor? Sí, es acordado, sí. Sí, es acordado, sí. Y así lo dijo también Marcelo Ebrard, sí, se pueden lograr acciones conjuntas, acciones bilaterales, pero no bajo la figura de terrorismo, porque entonces ya sería una acción unilateral la que ni siquiera tendría que consultar al gobierno mexicano. Entonces, si se va, pues se pueden buscar, digamos, acciones conjuntas, sí, y por supuesto insistir en que se detenga el flujo de armas del otro lado, casi como condición, para decir, bueno, si se quiere que algo funcione aquí, pues vamos a hacer acciones conjuntas, pero empiecen de preparar y detener las armas, como mucho se ha dicho. Pero lo que no puede hacer, y creo que no va a ser el gobierno mexicano, por lo menos por las buenas, es aceptar la figura de terrorismo. Ahora, si Estados Unidos presiona por otros lados, como lo hizo en materia de política negatoria, pues quién sabe qué va a pasar, porque si realmente hay una fuerte contradicción ahora en materia de drogas, de narcotráfico, como lo hubo en materia de migración. O sea, la política, si quiere seguir el gobierno mexicano, choca radicalmente con la posición de Donald Trump. Gracias al doctor José Antonio Crespo por hacernos este análisis al respecto. Cerramos el bloque, les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Nos puede ver de seis y media a nueve de la mañana, de lunes a viernes. Usted para que esté bien informado o en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente y en el 151 de Megacable. Que pase excelente noche. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. a laver de Libri de Goie de Proyecto Puente. ¡Gracias!